Y durante una requisa en el penal Castro Castro, la policía ha decomisado 14 celulares que eran utilizados por los reos para realizar llamadas extorsivas. Los internos habrían encontrado además la forma de burlar los bloqueadores telefónicos. Convirtieron una de las cárceles de máxima seguridad de la capital en su centro de operaciones para extorsionar a empresarios. De alta gama. Un mega operativo de la policía y el INPE. También se han encontrado agendas con números telefónicos, así mismo con nombres de los negocios y direcciones, además de los números telefónicos de estos mismos que nos hacen inferir que podrían ser objeto de extorsiones hacia estos locales. Los agentes policiales incluso tuvieron que romper los techos de las celdas para lograr retirar el cableado de internet que estos criminales habían instalado clandestinamente. También se les encontró routers diseñados de manera artesanal. Que muchos ya son reincidentes, vienen de conocer gente que trabaja en la Malvinas, vienen de tener sus habilidades tecnológicas, utilizan algunos libros, se enteran, se autoeducan y por ahí comienzan a conectarse. Con el dinero de las extorsiones, estos delincuentes habrían logrado amoblar sus celdas con modernas cerámicas y mueblería como si de un hospedaje se tratara. Pero ¿cómo es que estos presos logran ingresar celulares, droga y hasta cerámicas a una cárcel de máxima seguridad? Preste atención y observe detalladamente estas imágenes porque estos sujetos son capaces de esconder estos objetos prohibidos en suculentos guisos. Lo mismo ocurre con este chicharrón, crujiente por fuera, pero en su interior guarda el ingrediente secreto, que es nada menos que varios kilos de droga. Hasta los plátanos son utilizados para ingresar sustancias ilícitas al penal sin levantar sospechas. Y si pensaba que aquí terminaba el ingenio de estos criminales, pues se equivoca, porque incluso las palomas son entrenadas para realizar viajes a los centros penitenciarios con la droga amarrada a sus patas. Si ingresamos, por ejemplo, un pollo que entra congelado para que no se malobre con el tiempo, si lo abres vas a encontrar ahí N productos, podríamos encontrar desde droga, los cargadores, los chips, los mismos teléfonos. Además, las autoridades aseguran que estos sujetos han aprendido a sacarle la vuelta a los bloqueadores de celulares instalados en los penales. En el establecimiento penal hay lunares o espacios donde la señal es muy débil, que no es continuo, es esporádico y ellos saben los momentos en que podrían hacer las llamadas. Es por eso de que ellos utilizan de esa manera los teléfonos. Sin embargo, para Tito Fernández, encargado de la empresa Prison Tech, responsable de la instalación de estos bloqueadores, esta versión no se ajusta a la realidad. Nosotros hemos mandado un número muy grande de cartas mostrando los problemas de sabotaje que hay en el penal Castro Castro. Uno de ellos, y el más importante, es que señal viene desde los cerros y es captada por unas antenas inmensas que se ponen encima de los pabellones del penal Castro Castro. Te mandé unas fotografías mostrándote cómo es que se está metiendo la señal de Wi-Fi dentro de los penales. Nosotros ya se la hemos presentado a dos diferentes ministros y hemos intentado presentársela al actual ministro de Justicia, el doctor Chero, pero no hemos tenido suerte en tener una reunión con él en particular. Pero inclusive al doctor Aníbal Vázquez le hicimos la presentación mostrándole cómo es que se estaban metiendo estas antenas inmensas, no inmensas. Un trabajo urgente de resolver para el ministro de Justicia, Félix Chero, y evitar que estas mafias de extorsionadores sigan sembrando el terror y burlando a la autoridad.